Bien, pues seguimos la segunda parte y bueno, ahora pues tenemos el honor de tener con nosotros a Manuel Ortuño Morente, que igual, resumiendo un poquillo su currículum, pues es licenciado en Derecho, tiene tres MBA, si se ve lo que es un MBA, que lo tiene alguna persona como algo súper, pues muy poquitas personas, hay una gran selección para hacer estos máster, bueno, pues tiene tres, la Universidad de Santa Alma de Semilla, el Máster PADE, del IS de Madrid, en el INSEAD, bueno, un diploma en Dirección de Valores, el desarrollo de un programa de valores corporativos y bueno, también tiene la licenciatura en Dirección y Administración de Empresas. Aparte de todo eso, pues igual que he dicho con José Ignacio, esto que es tan grande en un plano profesional, también humano, pues es una persona absolutamente comprometida con las causas buenas, no solo la causa de la vida, sino muchas otras. Hemos tenido el honor de tenerlo como coordinador general de la gran manifestación que hubo a favor de la vida el día 26 de marzo, que ha coordinado a todos los movimientos a favor de la vida en España y bueno, es de esas personas también con las que siempre puedes contar, las personas que muy en el silencio están siempre aprovechando las oportunidades a su alcance para hacer muchísimo bien. Por eso digo que hemos tenido la suerte esta tarde de tener a dos campeones aquí con muchísimas cosas que hacer y en concreto a Manuel, pues tenemos que agradecerle que esté aquí porque tiene gravísima a su madre en estos momentos, con lo cual pues yo creo que también pedimos oraciones para ella, aunque quizá no sé, esto está un poco fuera de programa, pero bueno, quiero decir que un agradecimiento personal por este esfuerzo. Y él pues va a dar la segunda parte porque la primera creo que ha sido realmente brillante, nos ha ilustrado muchísimo, ha estado completísima. Y aparte de esto, como bien ha dicho José Ignacio, lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer, se debe hacer, pues aquí viene todo lo que son las implicaciones éticas y morales de las que Manuel nos va a hablar. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, de todo, una vez más, aunque ya le hemos ocurrido a todos, ha sido realmente sensacional la presentación que nos ha hecho José Ignacio. Ahora a mí me toca la parte un poquito más pesada, lo siento muchísimo. Además encima estamos más cansados. Yo estoy un poquito cansado, llevo varios días viviendo en el hospital, como os ha dicho Alicia por el tema de mi madre, pero este es un asunto que merece la pena. Vamos a ver, como el título indica, aunque lo ha pasado ya mi secretaria, me voy a centrar sobre todo en el asunto desde un enfoque más ético y moral. ¿Por qué? Porque al menos sabemos que este es un punto que es inmutable y ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Me gustaría empezar por hablaros de algo que es una obsesión para mí, que es hablar de lo que... la diferencia entre la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva. Me voy a atrever a hablar de ese tema que son de un poco peleagudo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver, cuando alguien hace un acto, si generalmente se siente bien con ese acto que ha realizado, puede decir, oye, pues este acto que he hecho es bueno. Pues eso es un error. Eso es un error. La conciencia es objetiva y nosotros tenemos los cristianos y fundamentalmente los católicos tenemos la suerte de que nuestra conciencia debe ser y puede ser objetiva absolutamente. Nosotros tenemos el magisterio de la iglesia que nos indica perfectísimamente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso es una ayuda. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el tema que vamos a tratar, como ha dicho muy bien el doctor en su presentación, tiene una serie de implicaciones no solo morales, sino sobre todo afectivas, que pueden inducirnos al error de decir, hombre, si es un asunto que es tan bonito, es un asunto que está tan bien, es algo tan magnífico como traer un hijo al mundo, hombre, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo porque hay una serie de connotaciones, que lo vamos a ver de una manera muy rápida para no cansaros, que nos hacen, nos deben de hacer pensar que no todo se puede hacer por muy bonito que parezca o porque muy bien nos puede hacer sentir. Vamos a ir muy rápidos porque si no, se nos van a cansar aquí. Ya hemos visto, vamos a ir muy rápido. Tú ve adelante, no te preocupes. La reproducción resistida, ya nos lo ha explicado muy bien José Ignacio, es un conjunto de métodos para superar dificultades en un proceso de reproducción natural, es decir, la unión de un óvulo y un espermatozoide en las tropas de falopio y su posterior implantación en el útero materno. La idea es que se pretende que por alguna vez una legislación basada en una serie de valores considerados universales se anime al debate. Esto que estoy leyendo viene precisamente de un hospital que se dedica a fomentar lo que es la reproducción asistida y lo que vienen a decirnos es si somos capaces de poner de acuerdo, ante todo unos padres, luego por supuesto unos médicos, y si tratamos que entre los padres y el médico convencemos a una serie de pensadores, sean filósofos, sean personas religiosas de renombre, podemos hacer que esto parezca que es bueno. Volvemos otra vez a la primera reflexión. Las cosas no son buenas porque lo decidimos entre todos. La verdad no es democrática. No podemos juntarnos 100 personas, no se pueden juntar 350 diputados y decir, oye, vamos a ver si esto es bueno o vamos a ver si esto es malo. Al final vais a ver que me voy a centrar exclusivamente en lo que dice el magisterio de la Iglesia para que ahí no nos podamos obtengamos la idea clarísima de que no nos podemos ni debemos movernos. A pesar de lo que dicen, que si somos capaces de llegar a un acuerdo global, si somos capaces de ponernos de acuerdo en ver pros, contras, muy probablemente los pros van a ser muchísimo más fuertes y deben tener la suficiente fortaleza para que cualquier contra los podamos obviar. Podemos llegar a una serie de preguntas como decir, bueno, ¿la ley nos puede llegar en un momento dado a permitir elegir entre algo que es bueno o que es menos bueno o que pueda llegar a ser malo? El punto de vista moral es fundamental a la hora de determinar si esta ley es buena o es mala. Lo vamos a ver y vamos a contestar inmediatamente a todas estas preguntas. Vamos a saltarnos una serie de asuntos como la alteración genética de alimentos, etc., porque eso ya es algo que lo ha dicho también bastante bien José Ignacio. Vamos a ir justo hasta... Pasando. Bueno, esto es interesante. Esto es interesante simplemente por una reflexión. El proyecto Genoma Humano fue una audición de la creación universal sobre el genoma humano y los derechos humanos elaborada por la UNESCO. Con esta declaración se consiguió considerar que la base de unidad fundamental de toda la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y diversidad, según el artículo primero, establece que en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Estamos hablando del genoma. Habla del consentimiento previo, libre e informado del implicado, trata sobre la responsabilidad y comportamiento de los investigadores y garantiza la coincidencia de los datos genéticos. Incluye, atención, una explícita condena a la colonización de seres humanos. Esto que dice la ONU, a pesar de que lo dice la ONU, el problema es que no obliga a los países, sino que lo que sostiene es que tiene que haber una aceptación voluntaria por parte de los estados. El Comité de Biodética, que verá para que se respete en todo el mundo, no tiene poder sancionador. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Os acordaréis que hubo bastante crisis cuando habló de la guerra de Irak, que no tiene nada que ver con esto. La ONU no estaba de acuerdo con la interpretación de la guerra de Irak. Algunos países sí, Estados Unidos, Inglaterra, España, en ese momento, apoyó la guerra de Irak. Y todos los partidos más progresistas dijeron cómo es posible que, a pesar de que lo dice la ONU, un país como España entre en conflicto con Irak. No voy a entrar yo a valorar si es bueno o es malo. Pero fijaros cómo para cuando conviene, sobre todo estoy hablando de estos partidos más progresistas, cuando conviene dice es que la ONU ha dicho que no. En este caso, la ONU dice que no y precisamente son los partidos más progresistas los que están yendo totalmente en contra de lo que está diciendo la ONU. Es simplemente una reflexión. La idea fundamental que vienen a decir es que a través de la medicina, a través de la investigación, podemos crear mejores personas. Mejores personas en el sentido de personas más sanas. personas con la capacidad o padres con la capacidad de poder decidir este hijo mío que voy a tener pues va a tener una serie de condiciones infinitamente mejores o sustancialmente mejores que las que podría tener de una forma más natural. El asunto es que bueno, hay una serie de causas que por ejemplo pues podrían suponer un problema interesante que quizás no se prevé en un principio. se puede permitir curar o tener enfermedades de tipo hereditarias aunque muchas enfermedades que marcan a vida de las personas incluso acaban con ellas serán solo malos recuerdos. Pero imaginemos por ejemplo una persona joven en edad productiva que es informado que llevan los genes una predisposición a una enfermedad que se va a manifestar en el futuro. Si esto lo sabe, yo creo que se lo ha condicionado de una manera bastante clara. Si se acerca que tienen enfermedades como el alcoholismo o la violencia tienen componentes genéticos decimos oye, pues vamos a quitar esos componentes genéticos. Un joven que sabe que su familia lleva el gen del alcoholismo ¿qué le puede pasar? Pues puede pensar Polines, si me voy a convertir en un alcohólico es un poco como ya predeterminado ser alcohólico. Igualmente un ladrón por ejemplo si lo cogen un asesino puede decir no, no, no es que mis genes tengo la predisposición a ser ladrón tengo la predisposición a ser asesino. Eso debe ser un atenuante o incluso un eximente de cualquier culpa. La pregunta antes de empezar a entrar ya en el dilema más ético ¿está preparado puedo decir más adelante ¿está preparado el mundo como para asumir la responsabilidad de provocar un cambio tan grande? ¿Pueden los padres establecer antemano si quieren hijos deportistas hijos intelectuales hijos con más pelo con menos pelo como decíamos antes ¿se puede formular algún tipo de ley para evitar situaciones de discriminación? ¿hay riesgo de que se patente una raza humana? Muchas veces los descubrimientos de la ciencia han ayudado al hombre podemos acordarnos por ejemplo cuando se consiguió la energía atómica por ejemplo pues todos sabemos que pues ha habido una contraprestación bastante negativa como fue la bomba atómica que es lo que pasó con por ejemplo en la época de los nazis con todos los estudios que hicieron el tema de los campos de concentraciones o sea todo tiene que tener una cierta una cierta línea está claro que las parejas tienen un deseo natural para tener hijos la ciencia ha logrado poner a disposición de esas técnicas pues una serie de métodos de reproducción asistida que benefician a estas parejas y que al menos evitan estoy hablando un poco de punto de vista más positivo pues depresiones frustraciones aislamiento social el dinamático que se genera y del cual cada religión o corriente filosófica tiene opciones distintas es a partir de cuando se adquiere la calidad de ser humano hay veces que la religión es una postura general acerca de los bases médicos pero cuando se consultan los casos particulares lo que se pretende como decía antes es que se abran un poco más a estas posibilidades vamos a entrar en materia y es lo que sí os ruego para hacerlo más o menos posible porque si no va a ser bastante pesado os rogaría que en lugar de preguntas al final me cortáis cuando queráis lo vamos hablando lo vamos discutiendo entre todos seguro que vamos a hacer aquí algo algo bastante interesante porque es muy 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 claro me he basado en un documento fijaros que es del año 87 o sea que tiene ya sus años que es el Donum Vite que la instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación en la congregación para la traducción de los pueblos que estaba bajo la congregación para la doctrina de la fe que en aquel entonces la dirigía el actual Papa Benedicto XVI la exposición que vamos a hacer se va va a tener el siguiente plan van a ser cuatro partes una introducción muy cortita donde vamos a recordar los principios fundamentales de carácter antropológico y moral la primera parte va a tratar el respeto debido al ser humano desde el primer momento de su existencia la segunda parte afrontará cuestiones morales y la tercera parte se señalarán se señalarán algunas orientaciones acerca de relación existente entre ley moral y ley civil voy a intentar recordar como hemos empezado de nuevo con la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva todo lo que vamos a ver aquí es objetivo cualquier cosa y me atrevo a decirlo porque estoy hablando del magistrado de la iglesia cualquier cosa diferente a lo que se expone aquí por muy duro que parezca está equivocado o creemos o no creemos es que llega un momento en que no podemos hacer una religión a nuestra medida no podemos pensar que hombre esto la iglesia dice que no pero como el fin es tan bueno bueno esto que dicen que no se puede matizar aquí no hay matizaciones la verdad es una si alguien pues ha tenido la experiencia o conoce a alguien porque todo el mundo tiene un amigo de un amigo tiene un familiar cercano que una vez escuchando esto pues puede decir jolines pues aquí hay algo que no me cuadra o quizás hemos hecho algo que no debíamos tampoco pasa nada no es para buenos locos pero lo que sí es importante es tener perfectamente claro esto y ser nosotros capaces de ir transmitiendo un poco en cascada a todos repito lo mismo no es cómo nos sentimos sino es qué es lo que hacemos por qué lo hacemos y eso que hacemos pues tiene tiene vamos el cómodo de bien es que también quiere ser lo más lo más lo más suave posible tiene su responsabilidad yo creo que todos que estamos aquí creo que todos somos creyentes nos debemos por supuesto a una moral muy concreta nuestra moral es la moral católica la iglesia siempre ha sido muy clara a pesar de los pesares a pesar de lo que nos dicen por televisión a pesar de lo que dicen los políticos a pesar que lo normal se transforma en extraordinario lo extraordinario es lo más normal del mundo parece que el ser progre significa pues ir un poco pues contra contra natura por alguna manera estamos ya cansados un poco pues todo lo que se está apoyando el tema de maternismo homosexual por ejemplo lo que se está hablando del tema de que ahora pueden adoptar a niños pues todo esto pues imaginaros con una visión totalmente libérrima de toda esta ciencia tan fantástica por otro lado que nos ha estado explicando aquí don José Ignacio en manos de gente que no está preparado no tiene las ideas claras podemos hacer realmente verdaderos desastres nuestra conciencia repito es una conciencia objetiva vamos a seguir el don de la vida que Dios creador ha confiado al hombre exige que se tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente este principio básico debe colocarse en el centro de reflexión encaminada a esclarecer y resolver los problemas morales que surgen de las intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos creativos gracias a todas las técnicas que no he estado explicando antes ahora mismo el hombre pues dispone de medios terapéuticos cada más eficaces pero que al mismo tiempo está dando al propio hombre una serie de poderes que si lo analizamos con tranquilidad si lo analizamos un poco con perspectiva empiezan o puede empezar a dar bastante miedo diversos procedimientos dan la posibilidad de intervenir en los mecanismos de la procreación todo lo que nos he estado explicando antes es fantástico es sencillo lo he explicado de una forma muy bien muy sutil está clarísimo que está convencido de lo que está diciendo está claro hasta donde están los límites pero si lo viéramos de una forma fría hay que reconocer que puede dar un poquito de miedo porque nos estamos convirtiendo en una especie de dioses entre comillas toda esta reflexión el don un vite por ejemplo cuando se publicó en su momento fue porque la iglesia fue preguntada por muchísimas instituciones políticos grandes médicos universidades porque la iglesia es experta en humanidad con una misión al servicio de la civilización del amor y de la vida los criterios está claro son el respeto a la defensa y la promoción del hombre su derecho primario y fundamental a la vida y su dignidad de persona atención dotada de alma espiritual de responsabilidad moral y llamada a la comunión beatífica con Dios esta frase se dice por ejemplo en el parlamento aquí en Madrid y yo creo que el 90% incluso el 90% yo creo que se echan por el suelo tronchándose de la risa pero para nosotros la intervención de la iglesia en este campo como otros se inspira en algo tan importante como es el amor que debe al hombre si nosotros que hemos dicho que hablar de esta serie de cosas que son normales hablar hoy con esta claridad hablar a nuestra gente en nuestro entorno de trabajo hablar un político con su política hablar por ejemplo con su Alicia o con su entorno con el que se mueve hablar con esta claridad es algo como extraordinario cuando debería ser lo más normal del mundo lo que estamos diciendo aquí por ejemplo la iglesia propone la ley divina para promover la verdad y la liberación yo creo que esto puede haber algún político que le suene un poco a chino pero si nosotros estamos convencidos que podemos ser 8 millones 9 millones 12 millones 15 millones porque es lo más lógico del mundo nosotros desde nuestro círculo somos los que tenemos que ir convenciendo a la gente los políticos van a hacer lo que creen que la inmensa mayoría les va a apoyar el político lo que quiere es mandar es el poder entre comillas el político lanza 2, 3, 4, 5 cosas ahora mismo en los últimos días habla solo de que si ETA ha dejado las armas o no ha dejado las armas si realmente dice que sí que ya no van a matar más y ahora mismo estamos todos agradecidísimos porque tenemos pues a 400, 500, 600 personas con muchísimas armas escondidas que nos permiten vivir y decimos jolines que maravilla estamos de enhorabuena que bien lo hemos hecho todos hemos vencido ¿por qué? porque esta gente que sigue con las armas escondidas decide no matarnos y nos quedamos tan anchos ¿por qué digo esto? porque al mismo tiempo pues tenemos cientos miles decenas de miles en todo el mundo de médicos que están decidiendo igualmente quién vive o quién muere y nos quedamos tan anchos también es que al final nuestra conciencia objetiva se transforma en una conciencia demasiado laxa ¿no? es que todo entra porque como todo el mundo habla como todo el mundo opina de lo mismo como no pasa nada hombre yo creo que nuestros mayores incluso ahora también los chavales también dicen ¿por qué es verdad esto? hombre porque es que salen la tele si salen la tele no puede ser mentira no sé si llegamos un poco hacia el punto de llegar nuestra conciencia objetiva entre comillas se subjetiviza tanto que esto es verdad porque como ha salido de informe semanal pues tiene que ser verdad y nos olvidamos nos olvidamos que detrás de todo esto estamos hablando de que la iglesia nosotros que somos la iglesia propone la ley divina para promover la verdad y la liberación el rápido desarrollo de los descubrimientos tecnológicos exige el respeto de los criterios recordados que sea todavía más urgente la ciencia sin la conciencia no conduce sino la ruina del hombre esto es verdad y lo dijeron hace veintipico años pero es absolutamente actual nuestro tiempo más que los tiempos pasados necesita de esa sabiduría para humanizar más todas las cosas nuevas que el hombre va descubriendo ya Juan Pablo II más de una ocasión aunque aquí se cita cuando hizo el primer encuentro de la Asociación Médica Mundial decía cada persona humana en su repetible singularidad no está constituida solamente por el espíritu sino también por el cuerpo o sea la iglesia cuando hablamos de la iglesia así es que la iglesia se ocupa del alma no, no, no la iglesia se ocupa de todo porque el hombre es cuerpo y alma y aquí va yendo del final hacia atrás del final al principio no no está constituida solamente por el espíritu sino también por el cuerpo y por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se alcanza a la persona misma en su realidad concreta respetar la dignidad del hombre comporta por consiguiente salvaguardar esa identidad del hombre corpore et anima unus unidad de cuerpo y alma ningún biólogo médico por supuesto puede pretender razonablemente decidir el origen y el diseño de los hombres en nombre de su competencia científica ahora vamos a ir preguntando vamos a ir preguntando es menos de preguntas vamos a ir contestando de una forma muy concreta y ahí sí que os ruego de verdad cortarme decir vuestra opinión pararnos y entre todos y si yo me quedo atascado seguro que habrá algún apoyo logístico por algún lado los valores fundamentales relacionados con la técnica de provocación artificial humana son dos uno la vida del ser humano llamado a la existencia dos la originalidad con que esa vida es transmitida en el matrimonio aquí vamos a entrar en un terreno más que resbaladizo más que resbaladizo no más que delicado porque vamos a ir a dar un paso más incluso la vida física se inicia el inicia su interior humano en el mundo no agota en sí misma ciertamente todo el valor de la persona ni representa el bien supremo del hombre llamado la eternidad sin embargo en cierto sentido constituye el valor fundamental la inviabilidad del derecho a la vida y Alicia será de acuerdo totalmente del ser humano inocente desde el momento de la concesión hasta la muerte es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona a la que el creador ha concedido el don de la vida vamos a ir a las enseñanzas del magisterio son dos páginas más adelante la vida todo surhumana debe ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción ya lo hemos visto perfectamente cuando es además hasta gráficamente unas fotografías que realmente yo por lo menos me ponía la piel de gallina y debe ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción ¿por qué? porque el hombre esto es impresionante es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios todo su ser lleva grabada la imagen del creador esto está claro que o se cree o no se cree ¿eh? la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre siempre en una especial relación con el creador que es su único fin solo Dios el señor de la vida de eso se comienza hasta su término nadie nadie en ninguna circunstancia y ahora vamos a ver todas las circunstancias posibles puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida pero esta vida no es del padre ni de la madre sino que es un ser humano independiente que se desarrolla por sí mismo esto como toda verdad pongo doctrina vamos porque lo dice el magistrado de la iglesia pero es una verdad con mayúscula sigue siendo válida y es confirmada en el caso de que fuese necesario por los recientes avances de la biología humana la cual reconoce que en el cigoto resultante la fundación está ya constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano no voy a hablar aquí ahora algo que se habría explicado mucho mejor que yo por ejemplo alicia la torre si un ser vivo es un ser humano a las 24 semanas a las 22 semanas a los 3 meses si con un año con 6 años si con 65 años es un cáncer terminal como mi madre por ejemplo es un ser humano es un ser vivo aquí es que queremos despejar absolutamente cualquier duda desde el momento de la concepción ese ser vivo es un ser humano desde el momento de la concepción no estamos hablando de semanas estamos hablando de horas probablemente minutos toda esa doctrina que estamos recordando poco a poco y que ahora vamos a ir punto a punto con preguntas y respuestas muy concretas ofrece el criterio fundamental para la solución de los diversos formas planteados por el desarrollo de las ciencias biomédicas en este campo puesto que el embrión debe ser tratado como persona o sea un embrión es una persona en el ámbito de la existencia médica también habrá de ser defendido su integridad cuidado y sanado en la medida de lo posible como cualquier otro ser humano antes hemos saltado porque quería ir rápido porque ya es un poco tarde estamos todos cansados antes de contestar ya la primera pregunta ¿sabéis por qué en los últimos 2, 3, 4 años está teniendo muchísimos problemas todo el tema de el tratamiento de los embriones la posible mejora la potencial mejora y vamos a intentar hacer ese super hombre entre comillas no por un problema moral o un problema ético por un problema que siempre es lo mismo por un problema de dinero ahora mismo son las grandes aseguradoras del mundo la que están exigiendo a los gobiernos que regulen este asunto no porque estamos hablando de un ser humano no porque tiene una trascendencia moral extraordinaria no porque es Dios creador el que está plantando su imagen en ese embrión no 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 porque tiene una serie de componentes sociales posteriores que las aseguradoras están diciendo oye si tú estás haciendo un no lo voy a llevar por ejemplo al campo de la persona que es un poco más delicado incluso tratamiento por ejemplo de esos superproductos esas cosechas por ejemplo que están saliendo ya con una fortaleza que puede superar cualquier tipo de no sé de bacterias o lo que sea pues vamos si están intentando mejorar que una cosecha no sea afectada por ningún tipo de infección o lo que sea también estamos apoyando que todas las todas las plantas la maleza etcétera pues crezca con la misma fortaleza entonces ¿qué es lo que pasa? si alguien está asegurando por ejemplo estoy poniendo ese caso concreto pues para no liarnos muchísimo está asegurando una cosecha y al final sale perjudicada el agricultor puede decir no no es que el componente biológico que me han implementado aquí y tal entonces hay empresas concretamente de Estados Unidos ha habido dos empresas de tratamiento vamos de productos de productos de fertilizantes con un con un bueno no que no lo llamo sino tampoco porque si no me voy a ir lo que quiero decir es que si hoy se habla de este asunto no es por el tema moral sino es por el tema fundamentalmente económico sobre presión económica primera pregunta ¿es probablemente lícito el diagnóstico prenatal? pues en principio si el diagnóstico prenatal respeta la vida e integridad del embrión del efecto humano y si se orienta hacia su custodia o hacia su curación la respuesta es afirmativa por supuesto que sí es el diagnóstico los psicológicos lícitos y los medios utilizados con el consentimiento de los padres debidamente informados salvaguardan la vida y la integridad del embrión y de su madre sin exponerles a riesgos desproporcionados esto está bien claro empezamos a complicarlo ¿son lícitas las intervenciones terapéuticas sobre el embrión humano? hombre la legitimidad de los criterios para tales intervenciones Juan Pablo II que hoy es su fiesta si no me equivoco hoy es su fiesta de Juan Pablo II nos dice muy claro una acción estrictamente terapéutica que se proponga como objetivo la curación de diversas enfermedades sin deteriorar condiciones de vida una acción de este tipo se sitúa de hecho en la lógica de la tradición moral cristiana perfecto el embrión humano hemos dicho antes que hay que tratarlo como si defendiéramos la salud de cualquier persona un embrión humano ya es una persona se lo puede tratar médicamente para que supere cualquier tipo de avatar vamos complicándolo un poco más ¿cómo valorar moralmente la investigación y la experimentación sobre embriones y fetus humanos? la investigación médica leemos debe renunciar a intervenir sobre embriones vivos a no ser que exista la certeza moral de que no se causará daño algún a su vida y a su integridad ni a la de la madre y sólo en caso de que los padres han otorgado su consentimiento libre informado a la intervención sobre el embrión será ilícita cuando a causa de los medios empleados o los efectos inducidos implicase un riesgo para la integridad física o la vida del embrión fijaros que se está tratando el embrión repito además como si fuera una persona por lo que respeta la experimentación presupuesta la distinción general entre la que tiene una finalidad no directa en terapéutica y la que es claramente terapéutica para el sujeto mismo es necesario distinguir la que se practica sobre embriones todavía vivos de la que se hace sobre embriones muertos si se trata de embriones vivos sean vivos o no deben ser respetados como todas las personas humanas y dice muy claramente la experimentación no directamente terapéutica sobre embriones es ilícita seguimos por tanto ninguna finalidad aunque fuese en sí mismo noble como la previsión de una utilidad para la ciencia para otros seres humanos o para la sociedad puede justificar de algún modo las experiencias sobre embriones o fetos humanos vivos viables o no dentro del seno materno o fuera de él utilizar la embrión humana el feto como objeto instrumento de experimentación es un delito contra su propia dignidad de ser humano ¿qué juicio moral merece el uso para la estimulación de embriones sostenidos mediante la formación in vitro que nos ha explicado también antes los embriones sostenidos in vitro son seres humanos y sujetos a derechos es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible en la práctica habitual de la formación in vitro no se transfieren todos los embriones al cuerpo de la mujer porque algunos son destruidos la iglesia por tanto de lo mismo que condena el aborto provocado prohíbe absolutamente atentar contra la vida de estos seres humanos es un poco lo que decíamos antes de tal modo puede pasar que el investigador es súper lugar de Dios y aunque no sea consciente de ellos se hace señor del destino ajeno nos decía antes oye ¿por qué cojo este esprano otro cedio y no es de otro? Hombre jugar a ser Dios pues tiene una serie de problemas que al final antes o después pues se pagan se hace señor del destino ajeno ya que determina arbitrariamente a quien permitirá vivir y a quien mandará la muerte eliminando seres humanos indefensos vamos a dar un paso lateral y vamos a complicarlo un poquito más porque es que encima nos piden nos hablan a que la procreación humana debe tener lugar dentro del matrimonio todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y como una bendición de Dios la procreación de una nueva persona en la que el varón o la mujer colaboran con el poder del creador debe ser el fruto y el signo de la mutua donación personal de los esposos de su amor y de su fidelidad ahora entenderemos por qué estamos hablando de esto el hijo tiene derecho a ser concebido llevado a su entraña estudiado al mundo educado en matrimonio solo a través de la referencia conocida y segura de sus padres pueden los hijos descubrir la propia identidad y alcanzar la madurez humana volvemos ahora después de este paso colateral a pensar así según la iglesia es conforme la fundación artificial heteróloga con la dignidad de los esposos y con la verdad del matrimonio nos lo explicará muchísimo mejor don don jocinajeo heteróloga es que perdóname es un término que se utiliza en forma habitual que lo que está mal dicho porque heteróloga sería de dos tres distintas la verdad es que esto tiene más trascendencia en inglés es a lo que le hablan homóloga y heteróloga es que realmente era la H de la inglesa de Hasbun de marido y entonces aquí parece que en nuestro mundo como que sonaba mal la palabra Hasbun en inglés de marido lo de marido sonaba carca entonces la H de la convención es no homóloga la de marido es homóloga la del donante es heteróloga realmente la verdad heteróloga está mal es que tiene dos especies distintas las dos son homólogas lo que nosotros es que de ahí viene esta confusión que está en los libros y en libros muy importantes y en tratado y se utiliza igualmente todo el mundo quiere decir que heteróloga crea el libro de convención de donante como no pudo donante si el teóloga viene a ser que el donante no es ni el marido ni la mujer o sea fuera de la pareja por decir una manera es un poco lo que estamos viendo antes de los bancos tal y todo aquí empezamos del más al menos está claro que la fecundación de la heteróloga va totalmente en contra de la dignidad de los esposos y con la verdad del matrimonio eso es un poco de puro cajón en contra de la vocación propia de los padres e incluso de los derechos de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio hombre a cuidar el recurso de los gametos de una tercera persona para disponer del esperma del óvulo constituye una violación del compromiso recíproco de los esposos y una falta grave contra aquella propiedad esencial del matrimonio que es la unidad por tanto es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto de su marido así como la fecundación con el esperma de su marido de un óvulo no procedente de su esposa esto es lo que hay esto es lo que hay ¿eh? además es moralmente injustificable la fecundación artificial de una mujer no casada soltera viuda sea quien sea el donador volvemos un poco a lo mismo por eso he querido empezar con el tema de la conciencia objetiva ¿no? o la conciencia subjetiva esto es lo que hay esto es lo que tenemos esto es lo que debemos de creer y esto es lo que debemos hacer y lo que debemos tratar de explicar a la gente el deseo de tener un hijo y el amor entre los esposos constituye motivaciones comprensibles por supuesto que es comprensible pero las intenciones subjetivamente buenas no hacen que la fecundación artificial heteróloga sea conforme con las propiedades objetivas inalienables del matrimonio ni que sea respetuosa a los derechos de los hijos y de los esposos ahora hablamos ahora de la fecundación estamos hablando un poco de la homóloga ¿no? homóloga es entre la propia pareja ¿no? hombre quizás esto es un poco ir un poco más allá y aquí sí que pues puede afectar un poco más a lo mejor la sensibilidad nuestra ¿no? porque lo vemos lo más lógico posible ¿no? el origen almoso humano se realiza el resultado de una donación por tanto deberá ser el fruto del amor de sus padres esa concepción nadie puede subordinar la llegada al mundo de un niño a las condiciones de eficiencia técnica mesurable según parámetros de control y de dominio incluso un paso más allá la fecundación homóloga in vitro ¿es moralmente lícita? pues cuando se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges por medio de gestos de terceras personas cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común a padres e hijos estoy seguro que a más de uno pues le va a chirriar no sé si al doctor le chirría o no en consecuencia por tanto de la iglesia sobre los bienes del matrimonio es contraria desde el punto de vista moral a la fecundación homóloga in vitro esta es en sí misma ilícita y contraria a la dignidad de la procreación y de la unión conyugal aun cuando se pusieran todos los medios para evitar la muerte del embrión humano la iglesia si Dios es amor la iglesia es amor por supuesto que dice de todas formas no falta decir que aunque no se pueda probar el modo de lograr la concepción humana en la FIBET todo niño que llega al mundo deberá en todo caso ser acogido como un don viviente de la bondad divina y deberá ser educado con amor pero que quede claro al menos nosotros que lo tengamos claro la fecundación in vitro incluso la fecundación homóloga in vitro está totalmente en contra desde el punto de vista moral de la iglesia por tanto no se puede admitir salvo en que el medio técnico no sustituya el acto conyugal sino que sea una mera facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural ¿queda claro esto? ¿en un ejercicio como se ha podido el factor se ha tenido con el animal por sensación te lo ruego te lo ruego ¿eh? no, no, no ¿eh? a ver que Dios y la ESCO me parece que en algunos centros que se han hecho en el mes de este resultado en la que el resto de la onda que vamos a tener en el único mundo intentando hacer que la esto sea hecho la recortación con una cosa de los colectivos en el personal y en el artículo y en esto que reformativo y que no se ha preguntado que no se ha preguntado que no se ha preguntado que el señor Martín no se vaya a ver con la pregunta y luego el PSN se manipula el video si no lo encuentran desde el laboratorio y luego se alimenta el mato en la parte de la planta y que cumplen eso que pone aquí lo hacen aquí en Madrid tengo mis dudas porque no me voy a decir que eso está bien amado porque ellos primero en el año el artículo lo hace es que el válido cuando el número de los cobrados luego aquí cada punto se produce luego lo hace y que al el tratativo lo capacita que se tarda a la hora que corran y lo introducen en un ensignamiento con una columna que se ha recortado y se ha programado. No lo sé. Yo creo que otro ejemplo de exposición de Anacresto. Hay quien diría que esto tampoco sería más... Si no, la verdad es que no conozco. Antiguamente se había hecho, después de las relaciones, coger el semen de cuando se acaba la final y colocarlo dentro del número. Eso será que no funciona. Porque el semen de las relaciones es que no pilla algo de nada bueno y que se queda para que las relaciones no se lo haya hecho. Se lo había dicho antes. Una musadita mía, no sé. Yo leí que no lo pongo en el canal. No sé si contestaba. Sí. La idea es que al menos la Iglesia se deja una puerta abierta a algo bastante difícil. Por eso antes de meter yo... Te quería comprometer, perdóname. Pero vamos. Al menos, hombre, sí. Que queda bien claro que tiene puesta a la vista en absolutamente todas las probabilidades, ¿no? Dígame. Lo que sería al principio es la presentación de in vivo... ¿In vivo? ¿In vitro? No. Sí. ¿In inseminación? Ah, sí. Sí. La iglesia es cuando se forma de otro tipo de tres estantes. Y la otra... La otra, por favor, porque... Entonces... Quizás la persona... ¿Qué es lo que se hace? Es tu hermano... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? En caso de mujeres que tengan a punto en el hospital, ¿no? Como algunas en la asignación... Hay algo... Sí, pero la palabra de inseminación... Es inseminación. Estamos hablando... La inseminación es esta frase que pone aquí... ¿Y luego se traduce la práctica en qué? Pues... Alguien se le ocurre hacer esto que acabo de contar. Ahora... ¿O hay que investigar más? Pues... No es para llegar a... Seguramente... No lo sé para ir a cualquier video, porque... Me aplicamos ahí... Me acusate, ¿no? Sí, que se ha hecho con un lugar, con un mar. Ya que viene la salvación... Entendiendo a los tantos días a otras cosas... Y ya tengo una excelencia... Y no hay... Y no hay... Y además, en el lugar nos hay manipulado un... Un río... Un río... En un río... Como una... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón. Cuando se seleccionan en el caso, ¿no vas a estar seleccionando una vida o seleccionando un material? Sí, lo que viene a decir, que estoy de acuerdo con él, es cierto, ¿no? Pero es que este extremo que estamos hablando es que yo creo que hasta médicamente, técnicamente, es bastante complejo. Y no sé si incluso puede ser hasta objetivamente posible. No sé si, sí, sí. En los estados populares, en los que se hacen, en el contrario sea, bueno, sobre ese caso se tendría que pronunciar lo que está, sobre ese que ha dicho. Pero sobre el otro, la inseminación del esperma, lo que hay que salir, ¿no? Absolutamente. Porque se restringe del acto humano. La iglesia es consciente del sufrimiento por la seriedad conyugal. Eso está clarísimo. La iglesia no es insensible. Pero la iglesia se debe a la verdad. El sufrimiento de los esposos, que no pueden tener hijos, o que temen entrar en el mundo un hijo menos valido, es una aflicción que todos debemos comprender y que debemos valorar. Todos nosotros estamos llamados a iluminar y sostener ese sufrimiento de quienes no consiguen ver realizada esa legítima aspiración a ser padres. Los cónyugos exteriores no deben olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, si hay alguna duda, de verdad, el participarlo todos, es que aparte a mí lo prefiero. Os lo digo de verdad, porque es que es algo enriquecedor. ¿Hay alguna duda, Pueblo Fondo Sur? Gracias, ya tengo. Hay cosas que no se han presentado, pero no se hacen dudas. ¿Por ejemplo? No, pero sin dudas, no. Hablábamos con ella, pero hay gente que dice que no ha tenido un hijo y se acabó y ya no hay familia. No es verdad. No puede decir que ha sido tantas cosas que lo dice ya lo haría. Creo que estamos hablando precisamente. Muy bien. Muy bien. Es un poco la iglesia, no va contra nadie ni va contra nada. Es todo lo contrario. Alguien puede pensar, bueno, es que la iglesia dice que no a todo, dice que no a todo. No, no, no. La iglesia, repite lo mismo, defiende solamente la verdad. Y la verdad es Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la suficiente capacidad, la suficiente formación, la suficiente fe, entre comillas. Es decir, oye, incluso cuando la progresión no es posible y no por ello la vida conyugal pierde su valor. La esteridad física puede ser ocasión para los esposos de hacer otros importantísimos servicios. La adopción, varios tipos de labores educativas, ayudas a otras familias, niños pobres, niños válidos. ¿Eh? Por favor. Hay una persona que ahora mismo es presidenta de tu vida de una provincia de España, que además siempre hay unas... Es una actividad de concesión, no sé, realmente... Él está bien, ella está bien, pero no me lo sé. Incluso intentando... Antes, cuando yo lo he dado, era un... Esta chica... ¿Será que Dios quiere otra cosa en mí? Está clarísimo. Entonces, bueno, pues por supuesto, con unas ganas de hijos increíbles, pero dijo, no vamos a estar toda la vida lamentándonos, porque no podemos dar hijos. Lo que dijo no es el derecho. Y me parece como que, bueno, incluso estaban a la vida de la vida, pero Dios no llegaba. Y entonces se le dijo a dudar a... a grandes embarazadas que no querían tener esos hijos, pues no querían... Que tenían dificultades. Ha sacado adelante y ha ayudado a la gente a la cantidad de niños. Y ella dijo, bueno, pues si vienen hijos de la vida, pero yo no puedo estar toda la vida pensando que como no puedo tener hijos, se lo vengan a un desnudo, se lo van a casar. Y es una persona que, bueno, para mí, pues ocupa un posto de responsabilidad en las generaciones españolas de la familia. Y eso que está haciendo un bien inmenso. Y la mujer a la gente, bueno, se me parece, pero ella en concreto, que está participando, que asumía una limitación dolorosa, que lo es, pero pensó que, bueno, pero el mundo dice que la fe, que de eso se ha costado para ella. Y la mujer está mirando la vida de otro día, la vida es muy fuerte, como si es buena o buena suerte. Y luego ha habido cantidad de gente que se ha ganado muchísimas vidas que han venido una vez a la gente a la gente a la gente a la gente. A la parte de la gente, a la parte de la gente, a la parte de la gente. ¿Por qué de esa... Porque yo creo que nada es... Ningún hijo, ni un hijo, es por qué sí. Porque no lo es así, no lo es por qué sí. Muy bien. Los valores y las obligaciones morales que la legislación civil debería respetar y sancionar en esta materia. Estamos terminando. Está claro que el derecho inviolable de todo individuo humano inocente a la vida, los derechos de la familia y de la institución matrimonial son valores morales fundamentales. ¿Por qué? Porque concierran a la condición natural y a la vocación integral de la persona humana. Son, al mismo tiempo, elementos constitutivos de la sociedad civil y de su ordenamiento jurídico. Por eso, las nuevas posibilidades de la técnica en el campo de la biomedicina requieren la intervención de las autoridades políticas y legislativas. El llamamiento a la conciencia individual y a la autodisciplina no basta para asegurar el respeto a los derechos personales y del orden público. No hace falta explicarlo porque yo creo que es el pecado del siglo XX y del siglo XXI. Si el legislador responsable en común omite sus deberes de vigilancia podría haberse descojado de subrogativas por parte de aquellos investigadores que pretendiesen gobernar la humanidad en nombre de los descubrimientos biológicos y de los presuntos procesos de mejora que se derivarían de ellos. Eugenismo, discriminación de los seres humanos podrían verse legitimados lo cual consideraría un grave atentado contra la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales de la persona humana. Por estar al servicio de las personas vamos más adelante la autoridad política debe estar al servicio de la familia La ley civil no podrá autorizar jamás aquellas técnicas de apropiación artificial que arrebatan en beneficio de terceras personas sean médicos, biólogos, poderes económicos o gubernamentales lo que constituye un derecho exclusivo y respondemos un poco a tu pregunta de las relaciones entre los esposos y por eso no podrá legalizar la donación de gametos entre personas que no estén legítimamente unidas en matrimonio. La legislación debería porvir además en virtud de la ayuda de vida a la familia a los bancos de embriones la inseminación post-mortem la perdida sustitutiva Y además terminando esas leyes se deben presentar reconocer la objeción de conciencia que comienza a imponerse con nudeza en la conciencia moral de muchos especialmente los especialistas en ciencias biológicas la exigencia de una asistencia pasiva frente a la legitimación de prácticas contrarias a la vida y a la dignidad del hombre. Esto las opciones por vida lo tienen bastante para terminar esto no lo he puesto yo porque sí así es como termina precisamente el don un vite a luz de la verdad sobre el don de la vida humana y de los principios morales se invita cada uno a comportarse en el ámbito de su propia responsabilidad como el buen samaritano y a reconocer en el más pequeño los hijos de los hombres al propio prójimo y termina pues con ese pasaje de materia no cuanto dejáis de yacer con uno de estos más pequeños también dejáis de hacerlo conmigo quiero terminar como empecé hombre podemos estar muy de acuerdo bastante de acuerdo o nada de acuerdo pero vamos a lo mismo nuestra conciencia amigos es una conciencia objetiva nos puede doler más nos puede doler menos pero esto es en lo que debemos de creer esto es por lo que debemos de luchar y evitar que sensaciones evitar que nuevas ideas y de que hay ideas más o menos progresistas vistiéndolas como queramos hombre que no nos influyan al menos que tengamos esas 4 o 5 ideas clarísimas es un grupo que nosotros somos 8, 10, 12 somos capaces de hablar con otros 4 o 5 vecinos amigos hermanos familiares y decir estas 5 o 4 ideas que son al final sota caballo rey muy claras estamos haciendo un favor en defensa de la vida que no tiene valor es algo es algo importantísimo pues nada si tienes alguna duda lo hablamos lo comentamos lo discutimos y si no nos vamos a descansar que yo estoy hecho polvo ¿eh? vale gracias 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 yo quería contaros otra cosilla muy breve precisamente sobre lo que hemos dicho bueno que la aceptación de esa limitación que todos tenemos limitaciones pero algunas efectivamente son más dolorosas que otras ¿no? y sí sobre lo que nos ha dicho Manuel de muchísima comprensión hacia el sufrimiento que pueden experimentar tantísimas personas cada vez más yo creo si nos lo confirma el ginecólogo a veces también pues o por el ritmo de vida porque se tienen hijos más tarde porque a veces hay mucha gente que ha estado evitando el embarazo mucho tiempo y luego el cuerpo pues va también luego no pueden cuando quieren también el aborto uno de los efectos secundarios es mayores dificultades después para quedarse embarazada o incluso no poder es decir unas causas a veces un poco culpables de la sociedad o personales y otras no simplemente pues porque no se puede entonces aparte de ese de comprender ese sufrimiento y también de que una vida humana haya venido como haya venido esos niños están aquí pues benditos a Dios ¿no? y a quererlos y ya está eso no quiere decir que no se condenen estas técnicas como igual que tantísimos hijos nacidos de fuera del matrimonio lo ideal es el matrimonio pero esos hijos tienen derecho a vivir y vamos a creerlos por supuesto que sí lo cual no quiere decir que no luchemos porque cada hijo venga en las mejores condiciones y se haya generado en las condiciones que merece su dignidad pero yo quería contar un ejemplo dos casos muy distintos uno muy alegre y otro muy triste todos reales con nombres y apellidos y muy recientes desde este último año uno de una persona una trabajadora social en concreto que soltera que quiere tener un hijo y que además parte del tratamiento por llamarlo de alguna manera de fecundación artificial se lo pagaban pero resulta que bueno fueron tres los embriones que engancharon digamos que siguen adelante entonces esta mujer de golpe se le trastocan todos los esquemas intenta que le hagan esa reducción embrionaria como llaman ellos y dicen que eso no entra en lo que le habían propuesto que reconocen que es un fallo de la técnica pero que no entonces esta mujer ha abortado a los tres o sea ha luchado por ellos pero como no querían y ella no estaba preparada ni entraba en su esquema pues los ha abortado a los tres entonces es un poco decir la mentalidad de vamos al supermercado me apetece quiero un hijo nadie duda que sea con intención de quererlo muchísimo y todas las cosas cuando es como un producto que me lo dan no es y lo devuelvo estamos hablando de vidas humanas no quiere decir que todas las personas hagan esto ni mucho menos pero en su caso muy reciente muy triste de una persona además que le ha hundido la vida por una decisión equivocada sobre algo que queremos tener dominio absolutamente todo y que realmente también pone un poco en duda esa zona de tener un hijo realmente es no digo que todo el mundo sea así en absoluto pero sí que hay casos que es así por satisfacer no lo quiero llamar capricho personal pero sí quizá pues algo que yo quiero un deseo muy grande y que a cualquier precio lo quiero conseguir y cuando la cosa no funciona pues o sea mis planes no se van a alterar por algo que no entraba en lo que yo quiero tener controlado como digo no es que sea algo que sea siempre así pero este caso es que es real y de este último año y otro pues es bonito vamos a acabar siempre con lo positivo porque yo creo que siempre somos pro vida no es que seamos contra el aborto aunque también somos a favor de la vida humana y su dignidad pero lo que hablábamos de leer un poco ahora ya me voy al campo de la fe aunque desde pro vida aquí bueno pues es una parroquia se ha dado el punto de vista moral pero normalmente cuando damos una charla en pro vida procuramos argumentos que todo el mundo admita aunque sean no creyentes pero hasta desde el punto de vista humano el caso de un matrimonio que había tenido varios abortos repetidos no se quedaba embarazada la mujer de ninguna manera después de bastante tiempo adoptan dos niños y después de bastantes años tuvieron un hijo el año pasado natural o sea porque natural quiere ser un hijo suyo biológico y ahora mismo está embarazada la mujer de un segundo hijo la visión cuando yo hablaba con ellos hablábamos un poco de decir no te das cuenta que si tus hijos o sea tú no habrías adoptado a estos hijos si hubieran venido los otros antes es decir ya desde el punto de vista de la fe Dios tenía otros planes entonces hay que saber descubrir qué quiere Dios para mí no me manda un hijo bueno este matrimonio no se cerró en decir no puedo tener hijos bueno no quiere decir que la adopción sea obligatoria para todo aquel que no tenga hijos es un acto de muchísima generosidad pero que cada cual tiene que ver un poco cuál es su camino el porqué pero efectivamente cuántas veces a veces las cosas se ven un poco con retrospectiva decir bueno aquello me pasó por tal cosa y sobre todo en el campo de la vida creo que tenemos que tener junto a esa inmensa apertura una gran también apertura de mente y de corazón a decir que cada persona que está en el mundo es por algo tiene su función por eso no tenemos derecho a eliminar a nadie que es única y irrepetible cada persona que es un don siempre y que si no llegan puede ser pues porque haya otras vidas en la China o en Rusia o en sabe Dios dónde o en Colombia que quizá son vidas que Dios tiene pensado para mi casa en ese momento y quizá vendan otros hijos pero estos es que venían primero porque si no a lo mejor seguramente si este matrimonio tiene esos dos hijos primero posiblemente no hubiera adoptado no lo sabemos entonces bueno siempre pues el saber que hay que hacer una lectura más trascendente de la vida pero también hasta en el plano humano se podría hablar de qué cantidad de problemas de tipo psicológico de que esto no es tan fácil y que como muy bien han dicho los dos ponentes desde distintos puntos de vista marcarnos unos límites de que no todo lo que se puede hacer se debe que la ciencia está al servicio del ser humano y que nosotros estamos al servicio de la verdad y del bien y por eso agradezco una vez más tanto a estos dos extraordinarios ponentes a quien agradecemos no solo el que estén aquí hoy con nosotros sino esa labor que realizan día a día en un montón de ámbitos sino también a este grupito que lleva ya un pico funcionando casi dos y que está pues haciendo una labor extraordinaria a favor de la vida con estas conferencias y con otra serie de actividades y yo pido para todos el apoyo a estas personas y darles muchísimos ánimos para que se vean chau Muchas gracias. Muchas gracias.